Hoy después de tanto tiempo He visto a aquella mujer La que con gran sentimiento Un día llegué a querer No lucía la sonrisa Que a mí me hiciera feliz Caminaba ya sin frisa Porque ahora es muy infeliz Si se hubiera casado conmigo De seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo De seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que si la quisiera De lo que te perdiste amor Hoy después de tanto tiempo He visto a aquella mujer Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo De seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que si la quisiera Un esposo, un amante, un amante, un amigo Un hombre decente que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo Si se hubiera casado conmigo De seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo De seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amante, un amante, un amante 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 Gracias por ver el video.